Contexto, el craft pondrá a prueba su chat, tendrán que adivinar los acertijos, haciendo clics en la pantalla Cliqueen acá en el, en la cámara del celular por favor, no en la cara no, en la cara, para que vean los de youtube que funciona esto, si Todo esto paso en twitch Cada acertijo que ustedes adivinen, voy a tener que comer rocoto molido Le damos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Kim y Ashley son mejores amigas, decidieron pasar juntas las vacaciones de verano en Italia, tuvieron mucha suerte de comprar boletos de avión baratos Su vuelo era a las 10 am, desafortunadamente cuando las chicas llegaron al aeropuerto, se dieron cuenta de que no era el correcto Ahora tienen dos opciones, tomar un tren de alta velocidad de 100 dólares para ir al aeropuerto correcto O quedarse aquí y comprar boletos para un vuelo de 400 dólares ¿Qué deberían elegir? Ya, voy a poner, les doy 10 segundos para responder ¡Al toque! La segunda opción ¡Ganó! ¡No! ¡La izquierda! Mira el reloj de la pared, son las 9.55 am El embarque para su vuelo ya terminó No lo lograrán incluso si toman un tren de alta velocidad Tiene que ir en avión ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver, voy a probar mi primera vez, ya, mi primera vez A ver, ¿qué tan... qué tan cagada es esto? A ver, escucha, tengo miedo, yo no soy de tomar ají No está mal, me lo pasé de golpe entero ¡Me lo pasé entero! Kim y Ashley compraron boletos nuevos Fueron al restaurante del aeropuerto a tomar un café Pero un extraño detalle asustó a Kim Ella sugirió que abandonaran el lugar lo antes posible ¿Qué vio Kim? ¡Ay, qué fácil, wevón! ¡Va! ¡Eso está muy... eso es muy estúpido, wevón! ¡No! ¡Esto está regaladísimo! ¡Dale, al toque! ¡No! ¡Está regaladísimo! ¡Más fácil, wevón! Hasta yo que soy streamer lo saco, wevón Ustedes que son universitarios, van a estudiar, están en el colegio, son papás, tienen trabajo Lo hacen en una porque hasta yo que soy streamer lo hago ¡Va, ya está! Otra más, me la voy a pasar de golpe ¡Puta, qué rico, eh! Cuando finalmente llegó el momento de abordar el avión Resultó que no quedaban más asientos en clase económica A Kim y Ashley se los ofreció volar en clase ejecutiva Allí, las chicas vieron a tres personas Cuando la sobrecargo de vuelo les sirvió jugo fresco Susurró que Kim y Ashley tenían mucha suerte Estaban a punto de viajar junto a un famoso multimillonario italiano ¡Ojo, la clásica! ¿Puedes adivinar cuál de estos pasajeros es el multimillonario? ¡Va! ¡Adivinen! ¡Pausa! ¡Adivinen! ¡La chica de acá! ¡Va! ¡Va! ¡Votaron por el de la derecha! ¡Votaron por el de la derecha! ¡El verde! ¡El traje de negocios de este chico es muy elegante! ¡Pero mira sus zapatos! ¡Parecen bastante baratos y gastados! ¡Este gracioso caballero debe ser el verdadero multimillonario! ¡No puede ser! Es bastante informal, su reloj de oro parece muy caro La glamorosa dama comenzó a charlar con Kim y Ashley Les dijo que había visitado recientemente una isla exótica ¡Ah, ya acabó! ¡Eso era! Esto está muy regalado, voy a buscar otra más difícil Así que gracias por resolverme la tarea, ¿no? Para mañana Por eso yo les pago con mi sufrimiento Adama tomó un sorbo de su jugo y comenzó a toser De repente se desmayó y cayó en los brazos del multimillonario Él estaba a punto de gritar para pedir ayuda Pero Kim lo detuvo diciendo que la mujer estaba fingiendo ¿Cómo lo supo? A ver... Mira el contenido de su bolso Está lleno de fotografías y artículos de revistas sobre el multimillonario Ella también tiene un tatuaje con su retrato en su pierna Esta mujer está obsesionada con él ¡Ah, cabrón! Y a la hora del almuerzo y el multimillonario le ofreció a Kim Muy fácil, pensé que iba a ser más difícil el video Hola, ¿eres bueno resolviendo problemas? Si no sabes la respuesta, intenta descifrar estos acertijos complicados Conoce tu resultado al final y demuestra que eres un experto Recuerda anotarte un punto por cada caso resuelto ¿Quién es su mejor amigo? James estaba trabajando cuando descubrió que había ganado la lotería Le dijo a su contador que quería darle la mitad a su mejor amigo Jack Pero muchas personas comenzaron a decir que eran Jack Para engañar al contador y quedarse con el dinero ¿Puedes averiguar quién es el verdadero mejor amigo? Tienes 7 segundos ¿Quién es el mejor amigo de James, gente? Tienen... 10 segundos 10 9 8 Es el hombre que usa un brazalete idéntico al de... ¿Cómo? Una desaparición misteriosa Ah bueno, tienes en... Están viendo ustedes el video, ¿no? O están viendo el video ustedes Puta, qué rico, ¿eh? Un sábado salieron a cenar y dejaron a Noah solo en casa Uy Cuando regresaron, su niño había desaparecido Preocupados, los padres llamaron a la policía El detective interrogó a todos en casa La niñera dijo que había estado preparando la mochila de la escuela de Noah para el día siguiente La empleada doméstica dijo que había pasado el día limpiando los baños Atentos, ¿ah? El cocinero dijo que había estado preparando el desayuno para el día siguiente y que no había oído nada La policía supo de inmediato quién estaba mintiendo ¿Quién? ¿Podrías averiguarlo? ¿Quién ha mentido? ¿Quién se llevó al niño? La niñera Fue la niñera ¡Ni caralho! Es sábado y los niños no van a la escuela los domingos Bueno, usted está bien El incidente del taller Está fácil, la suesta huevada, huevón Voy a buscar preguntas más difíciles ¿Dónde hace cagar? Ya se fregaron ya Lo siento, pero ha llegado el momento de la carta trampa Preguntas que te pueden tocar en un examen de misión Marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado Respecto al vanguardismo en el Perú Una característica ¿Dónde nació el futbolista Lionel Messi? ¿En Chile, en Uruguay, en Argentina o en España? Dale, gente, marquen estas facilazos, ves Hay un 100% ahí, grandas Ah, esta va uno, ya, uno, uno, uno ¿De qué color es el azufre? Uno, gente, uno Ya reinicio, ya pueden marcar, ¿ah? Amarillo, azul, verde o violeta Uy, acá sí se mamaron Esto sí, no sé, huevón Amarillo, ¿no? Amarillo Uy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo se llaman los organismos que no utilizan oxígeno en su metabolismo? Aeróbicos, vivíparos, ovíparos o anaerobios A ver, gente, aquí los quiero ver A anaerobios A anaerobios Uy, se mamaron Toca apagaron Ay, qué rico, ¿eh? Le voy a servirme delante de ustedes Por fin llegaron, luego de un tiempazo Por fin llegaron Una buena porción Ahí está Una buena porción, gente Está rico, la verdad ¿Dónde se elaboraron por primera vez tejidos con seda? ¿En China? ¿En la antigua Grecia? ¿En la antigua Roma? ¿O en Babilonia? ¿En la antigua Roma? No, 100% China, cuidado En China Uy, se mamaron Se mamaron acá ¿Cómo se llama el orificio? Situado en la parte central del iris Por el que entra la luz al interior del globo ocular ¿Esclerótica? ¿Retina? ¿Pupila? ¿O cristalina? La retina, la retina La retina es La retina Definitivamente es la B 100% B La pupila ¡Bien! Cayeron en mi trampa Redondito ¿Hacia dónde apunta una brújula? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el este? Ay, esto está muy fácil ¿O hacia el norte? Este está muy fácil, gente Es hacia el norte, pues ¡Mire todo burrito! ¡Hacia el norte! ¡Mire todo burrito! 59% ¡Hacia el sur! No, gente Hasta yo, mira Hasta yo que soy streamer Sé que va al norte, weón Trastorno que el individuo Quiere robar sí o sí La piromanía ¿Piromanía? La anglomanía O la anglomanía Kleptomanía Están cliqueando 91% La cleptomanía ¡Ya, mare! ¿Por qué están así, gente? ¿Por qué estudian? ¿Pueden dejar de estudiar, caramba? Va, gente Ahí está por ustedes, chicos Y salud Está bien De acuerdo a la película ¿Qué tipo de ser vivo es E.T.? ¿Un animal? ¿Una planta? ¿Un humano? ¿O un extraterrestre? No puede ser Son puntos regalados estos De verdad Y encima marcan animal Encima marcan animal Ya es el colmo Un extraterrestre Son puntos regalados, gente ¿Cuál de estos virus se propaga Por el consumo de alimentos contaminados? ¿El VIH? ¿El virus de la hepatitis B? ¿El virus de la hepatitis A? ¿O el virus de la hepatitis A? Ya está, gente Ya no más Ya no puedo ya Este es el último, chicos Este es el último Todo sea por el Perú Ahí está Ahí está Es un montón, chicos Es un montón Es un montón Todo, ¿ah? Listo, gente Que mi comunidad A pesar de tener Las respuestas a un lado Pueden llegar a fallar A pesar de que varios tenían Los videos abiertos Se equivocan, ¿ah? Y mira Que yo tenía ahí el ají Listo He tomado He comido bastante ají igual Pero sí se han equivocado En varios ¡Suscríbete al canal!